Ante la incertidumbre que hay en el deporteo español, por el futuro de las últimas sectarias que le quedan, nos encontramos acá con el presidente del club, Daniel Calzón, para preguntarle cómo está la situación hoy en día. Daniel Bono, muchas gracias. No, al contrario, buen día. Quería preguntarle su visión de este problema, de esta situación que está viviendo el club. Bueno, en primer lugar, como ustedes saben, el año próximo, el año 18, vence el comodato que teníamos oportunamente otorgado por el gobierno de la ciudad. Y nosotros hemos sido citados en el medio de octubre del año pasado, por las autoridades del Instituto de Seguridad Metropolitana, donde nos plantearon la necesidad que tenían de ampliar sus instalaciones, de crecer. Nosotros, por supuesto, les pusimos que realmente era un grave prejuicio para la institución, que estábamos muy por lo justo con las instalaciones que teníamos. Se recalcó lo que permanentemente se recalca, la labor social, la actividad que tiene el Deportivo Español, la historia del Deportivo Español. Y a partir de ahí se iniciaron una serie de conversaciones, negociaciones bastante prolongadas. Realmente sorprendo un poquito desde el punto de vista que ellos, en aquel momento, nos plantearon la urgencia que tenían para solucionar ese problema. Sin embargo, en los hechos no se nota. Hemos tenido infinidad de reuniones y realmente los avances no han sido muchos. No obstante, ellos seguimos con el diálogo abierto. Yo entiendo que nosotros no podemos de ninguna manera cortar lanza con esta gente, salvo que en algún momento se corte ese diálogo. Pero hasta el momento estamos en un diálogo permanente, estamos luchando nosotros. Concretamente, ¿qué es lo que estamos luchando? Nosotros, para ceder lo que ellos necesitan, que es el sector de la compitería, de tracenamiento y la cancha 2, nosotros necesitamos que cumplan la primera promesa que hicieron. Que ese fue el primer día que nos reunimos, eso ya lo dieron por hecho. Que son cuatro tareas y cuatro canchas acá sobre la avenida Castañares, con las cuatro canchas ya construidas y los vectuarios correspondientes de acuerdo a la reglamentación de AFA. Eso es una cosa prioritaria para nosotros porque nosotros necesitamos tener esas comodidades para todo lo que es nuestro fútbol juvenil. Y en el sector de la esquina de Asturias y Compostera, donde actualmente está la cancha número 4, inclusive más hay planos, hay proyectos ya que ya se han elaborado, de la construcción de lo que sería la nueva sede social del Deportivo Español, con una nueva compitería, sector administrativo, algo que sería muy importante si lo logramos que hace años, desde cuando existía el viejo Deportivo Español, que siempre se pretendió tener lo que actualmente es la cancha de futsal y babyfútbol, techada, cubierta, con su vestuario y correspondientes, y un atatorio, una pileta de características como para poder volver a tener lo que tantos años tuvimos que fue la colonia de ocasiones. Eso, bueno, esas son las bases sobre las que estamos negociando. Negociando, yo no puedo decir ni que esté avanzado, ni que está estancado. Estamos firmes los que llevamos a cabo esta administración. Es muy importante esto del apoyo del SOCI, por supuesto, en el momento en que haya realmente una propuesta concreta de parte del gobierno de la ciudad, o de parte de las autoridades del Ministerio de Justicia, que son los que están llevando a cabo este tema, se lo comunicaremos al SOCI. A lo mejor si realmente hasta acá no se ha hecho ninguna comunicación oficial, insisto, es porque han sido todo negociaciones, nada concreto, no hay ninguna propuesta para trasladar. Y las autoridades saben que, por supuesto, todo esto tiene que pasar por el visto bueno de la asamblea y de la institución, pero yo confío en que si la propuesta es acorde, es conveniente, el SOCI, por lo menos en su mayoría, ya que a todos es imposible satisfacer a todos, creo que en su mayoría apoyará el acuerdo. Insisto, en tanto y en cuanto se respeten estos parámetros que acabo de denunciar. Me pregunto, usted me dice que están en diálogo constante. ¿Ese diálogo, usted cómo lo ve, positivo, que es un tira y afloje? Muy lento, yo lo veo un diálogo muy lento, un tira y afloje, en un momento dado, sí, sí, por supuesto, creo que mucho se estancó cuando dieron marcha atrás con la propuesta inicial de ellos, inclusive de darnos las cuatro hectáreas, que se saca sobre Castañares, nos ofrecían dos canchas atrás en el parque indoamericano, las cuales no nos sirven en esto, en primer lugar por la distancia y en segundo lugar por las medidas, que no son las medidas reglamentarias. Así que hemos vuelto a reflotar el tema este de acá del sector en frente a Castañares. Yo, si ustedes me dicen si soy optimista, y cuesta, no quiero ni ser optimista ni pesimista. No es fácil negociar con esta gente, no es fácil... Hasta acá hemos tenido reuniones con gente de carácter técnico, que es importante, que de pronto son los que tendrán que llevar a cabo el tema, pero creo que acá hace falta un empujón político, y yo creo que en este momento estamos tratando de lograr, estamos a través también del presidente de la AFA buscando algunos contactos políticos, porque creo que acá hace falta, en esta revolución, una parte política que entienda fundamentalmente la labor que cumple el Deportivo Español, la importancia de tener 2.000 chicos practicando deportes acá, de chicos y chicas, la importancia de sacar a esta gente de la calle, o sea, el Deportivo Español no es solamente los 11 jugadores que saltan al campo de juego, sino que detrás de un equipo de fútbol hay una actividad social muy importante y que hay que respetarla, hay que cuidarla y hay que ayudarla. Me mencionó el fútbol, ¿cómo ve el presente primer equipo español? Bueno, con la tranquilidad que dan los resultados, realmente creo que si al más optimista Inche del Deportivo Español hace un mes atrás nos hubieran dicho que hoy íbamos a estar en la situación que estábamos, tal vez hubiera sido no muy razonable de creer, pero yo noté ya después, inclusive después del conflicto que hubo en el verano, a raíz de los problemas económicos suscitados por la incertidumbre de AFA, yo noté un clic, yo ya noté cuando la primera fecha del partido con defensor de Belgrano noté un cambio evidente en la forma de actuar del equipo, la actitud del equipo, se lo trasladamos ese mismo día a los muchachos y por suerte Dios nos iluminó para tener la paciencia necesaria, cuando a lo mejor en otros casos lo más rápido, lo más pronto es tomar una medida intempestiva y cambiar el cuerpo técnico para dejar a todos contentos. Por suerte tuvimos la serenidad, lo bancamos y se vieron los resultados. Me habla del cuerpo técnico, el otro día Eduardo Pizzo cumplió una vuelta de temporada al frente del equipo, ¿cómo vio hasta ahora el desempeño del DT? Bueno, creo que los resultados están en la vida, justamente la semana pasada conversando con él de ese tema de que llevaba una rueda, lo importante es que ha venido increciendo, distinto sería si a lo mejor hubiese entrado con el pie derecho, a lo mejor pronto como las circunstancias se dieron, pasó con el ciclo de Pacini, que entró ganando y luego se cayó. Lo importante es que esto ha sido un trabajo que ha ido de menor a mayor, tardó un poquito en verse los frutos, pero hoy se están viendo, los resultados que se han obtenido han sido importantes, no solo los resultados, sino la forma que se ha logrado. Hoy el grupo está muy unido, está amalgamado, está muy entusiasmado, y bueno, el deber nuestro es tratar de apoyarlos para que, porque no soñar con entrar en el reducido, creo que hoy no es una utopía. Bueno, Daniel, le agradezco mucho y espero que se logre llegar a una solución de la mejor parte para los dos. Yo lo que le quiero es trasladar al socio, que el socio se mantenga atento, que se mantenga ativo, pero con tranquilidad en cuanto a que hay que negociar, en estos casos hay que negociar, esto acá no es saber quién grita más fuerte, sino hay que demostrar la fuerza que tiene el club, la importancia que tiene el club, la actividad que tiene el club, para que los funcionarios, que tampoco no son de hielo, sino que son seres humanos que lo tienen que entender, se den cuenta y se buscan una solución consensuada para ambas partes. Entonces, acá no es saber quién gana la pulseada, acá tenemos que ambas partes ganar. Ellos tendrán que solucionar su inconveniente, que es una realidad, y nosotros, o sea, el Deportivo Español tiene que salir airoso de esta puja, y tiene que, por qué no pensar, imaginémonos un poquito qué importante que puede ser si el día de mañana volvemos a tener instalaciones como las que tuvimos alguna vez. Bueno, bien, muchas gracias. A ustedes, buenos días. Gracias.